Lleguimos a este lado, familia Insar el Sol. Les cuento que esta semana Cristian Castro se convirtió en noticia porque salieron varias supuestas parejas asegurando que es abusador, que es manipulador y bueno, está con nosotros Marifer Centeno para analizar los movimientos, la firma, todo de Cristian Castro. Hola Marifer, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás Marifer? Bien contenta, ya te vimos. Qué alegría, pensé que era Alejandro Lora. ¿Cuál alegría? ¿Preocupación? ¿Por qué? ¿Por qué Marifer? Pues muy preocupada. ¿Por qué? Pues por Cristian Castro. No te preocupes hombre, tranquila. Ya no tiene remedio ese muchacho. No, no, estoy muy preocupada. No vayas a cometer una locura. Estoy muy preocupada. A ver, ¿por qué Marifer? Cuéntanos. Pues, miren, quiero que le vayamos analizando poco a poco. Hay un primer video que tenemos de Cristian Castro que me parecería de verdad relevantísimo analizar. A ver, vamos a verlo. Ahí está, ahí está. Ahí está, Marifer. Es Cristian Castro con su primera esposa, Gabriela Bo. ¿Cómo lo ves? Sí, sí, sí. ¿Ves qué interesante está? Porque se ve contento, se ve sonriente. La pupila está totalmente dilatada. Y quiero que vean cuál es la mano que está al frente en la foto donde están de la mano. La mano que está arriba y le coge corporal es la persona que domina la relación. Entonces, en este momento, y muy a pesar de las declaraciones de Gabriela Bo y de Cristian Castro, dominaba la relación Cristian Castro en aquel entonces. O sea, él se ve una persona dominante. Es dominante, claro. Él estaba dominando la relación, que no tiene que ser en un mal sentido, sino que en ese momento él lideraba la relación. Pero no dominar es malo, necesariamente. No necesariamente, claro que no. Hay momentos donde se requiere que alguien tenga conocimiento de la situación y que alguien domine la situación. En este caso, Cristian Castro lo hacía. Ahora, veamos el caso. Vamos a ver la firma de Cristian Castro. Vamos a ver la firma para que la analices, por favor. Este es un retrato muy completo de Cristian Castro. Yo estoy muy impresionada porque en todas las escrituras que encontré de Cristian Castro, lo que más salta, lo que más brinca es el grosor. Parece que le gusta firmar especialmente con plumón. Le gusta gruesa. Por lo tanto, claro, le gusta... Y además, él también la tiene gruesa. ¿Por qué? Porque es una persona muy sensual. Las personas que son muy sensuales, las personas que les gusta tocar, agarrar, sentir, son personas que escriben muy grueso. Ahora, él firma con el Cristian. Él no firma ni con el Castro, ni con el apellido paterno. No, firma con el Cristian. Por lo tanto, es una persona que le gusta hacer las cosas por méritos propios. No es una persona la que, regálame el éxito. No, no, no. Prefiere trabajarlo y saber que es suyo. Bueno, ese es punto a su favor. En cuanto a lo sexual. No. Ese es un gran punto a su favor, Carlos. Y lo que también puede ser un gran punto a su favor. Es que te quería preguntar sobre la violencia, que dicen que es un hombre muy violento. Obviamente no es la primera vez que se comenta este tema. ¿Algo en esta firma en específico podemos denotar de ello? Es más manipulador e intolerante a la frustración que violento por naturaleza. Es decir, únicamente es violento a provocación. ¿Por qué estoy diciendo que es una gran capacidad verbal e incluso para manipular? Porque la letra es ligada. ¿Por qué estoy diciendo que es una persona que es intolerante a la frustración por la verticalidad, la presión y lo junta que está la escritura? Entonces, esta combinación puede hacer que reaccione en algunos momentos de forma violenta. Pero no porque él sea una persona agresiva o mala por naturaleza. Ahí nos damos cuenta que hace llorar a las rosas. Hace llorar a las rosas. Como diría su canción. Sí, que las rosas no son las flores, son unas primas. Ah, de la familia Rosas. Pero también tiene el corazón azul, como el mar azul. Y quiero que vean la pista con Valeria Lieberman. A ver. Además, es muy interesante. Ajá. ¿Qué es lo que ves ahí? Cuando tú ves que un hombre que está tocando de la cintura a una mujer, como que aquí está embarazada y etcétera, pero en la foto anterior no estaba embarazada, es porque está muy orgulloso. La está presumiendo. Entonces, él estaba presumiendo, presumiendo a Valeria Lieberman. Estaba enamorada, estaba orgulloso, estaba contento, estaba totalmente cegado por esta mujer. Incluso, ve cómo ella pone la mano aquí, sobre todo en la foto anterior, a ver si la podemos regresar. La mano de ella es la que va adelante. Entonces, ¿quién dominaba la relación? Ella. Ella. Valeria Lieberman. Claro. Ahora, Cristian Castro es una persona muy sexual, por eso las partes bajas de su firma son tan grandes. Entonces, es una persona muy instintiva. Yo quiero que veamos ahora cómo este corazón tan seductor, tan amoroso, tan cariñoso, tan instintivo, se enamoró de Carol Victoria. ¿Por la esposa con la que duró nada más 28 días casados? ¿Qué es esta que tenemos en las imágenes? Sí, totalmente. Ese sí es amor y no pedazos, ¿no? ¿28 días? Imagínate. Que era una músico, ¿no? Ajá, violínate nada más. Bueno, es que el enamoramiento se caracteriza por una disminución en la corteza prefrontal. Entonces, sí te vuelves como que te atonta. Sí, cómo no te pregúnteme. La verdad es que sí, te atonta. Ajá, yo 28 horas duré una vez enamorado. 28 horas y ya con eso sentí. Pues, seguramente porque tuviste un tema de dopamina, una bomba en el cerebro, generalmente dura de dos meses a cuatro años. Marifé. Pero tu caso, pues... ¿Y qué hay de la más reciente pareja, de la que presentó ante los medios Maite y que, por supuesto, le trajo toda esa vorágine de declaraciones de exparejas que ahora lo hizo retirarse en las redes sociales? Claro, que además son fotografías muy contundentes donde les están mirando a pesar de que traen lentes. La distancia proxémica, que es la distancia que hay entre dos personas, ya es íntima. La mirada de ella sonriendo, sonriendo y desafiando. Entonces, sin duda alguna, creo que nos falta mucho que ver con esta telenovela porque puede ser que sea un tema de enamoramiento fugaz, muy intenso, pero lo quieren gritar al mundo porque tienen ganas de desafiarlo y porque así es Cristian Castro. ¿Y qué hay de esa personalidad burlona? Ya por último y para cerrar, porque a todo lo que se le pregunta, contesta como su papá, el loco Valdez, como que a nada le toma la seriedad que se merece el tema. Herencia. Ni le va a tomar la seriedad. Es parte de su mecanismo de defensa, se divierte haciéndolo, es un hombre tremendamente romántico, es un hombre tremendamente cariñoso, es un hombre muy entregado, es un hombre que quiere hacer las cosas por sí mismo, pero es un hombre que no sabe perder y que se va a proteger. Oye, María Ferri, para cerrar, que el que tome mamila a sus 44 años... ¿Cómo toma mamila? Se lo juro, eso dicen. Lo han dicho dos exparejas y él ya sacó una foto con su mamila. ¿Mamila? Mamila biberón. ¿De verdad? Ajá. Mamila biberón, tetera, también le dicen. Es medio mamilón, ¿no? Bueno, puede ser que sea muy oral, puede ser que sea muy oral. No, pues demasiado, ¿no? Esa es la sensación. Sí, hay alguna última, ahí habría que analizarlo, ¿qué diría Freud de Cristian Castro? Puede chupar de la botella de la cerveza, pero ya en mamila... Hay que ver qué pasó, que se quedó en esa etapa, qué miedo. Bebe, toma la cuba de mamila. María Ferri, muchas gracias. Gracias, María Ferri. ¡Los quiero!